Música Estamos nuevamente haciendo, no denuncias sino mostrando, mostrando lo que el IVAL hace Y lo que el IVAL hace mal, aquí hay dos cosas que afectan Primero, todo lo que el IVAL haga mal nos afecta el bolsillo de nosotros Porque todo lo que hace el IVAL sale de la plata que pagamos de los impuestos Del servicio del agua, del aseo de todos esos servicios del alcantarillado Entonces el IVAL vino, armó todo un ejército para hacer esto Pero lo hizo mal Esto ya lleva más o menos unos días, más de 10 días Hoy estamos grabando el 4 de abril de 2018 A las 4 de la tarde aproximadamente Y vea, mire esto, ya el pavimento se cayó En la primera grabación que mostramos, el pavimento no se había caído Ahora vemos el pavimento, ya el agua está comiendo el pavimento Todo se está comiendo el pavimento Y está haciendo unas grietas que son las que estamos viendo acá Las que vamos a mostrarles a ustedes Durante todo este momento Cómo está de dañado lo que hizo el IVAL Aquí vino el IVAL Luego tenemos las grabaciones totales de todo el equipo Que se movilizó para hacer esto, pero para hacerlo mal De otro lado Cuando no se hace una obra viendo que tiene que ver con el alcantarillado Que es lo que se hizo aquí hoy Esto queda sin ninguna protección Los tubos Lógicamente aquí le sirve un poco porque no hay presión de los vehículos Pero si hubiera paso de vehículo pesado Pues lógicamente que esto se dañaría peor De allí que estamos buscando Que el IVAL Sea una empresa seria Y responsable Sobre todo por su gerentes La gente que maneja la empresa Esto está haciéndolo No solamente aquí Sino en muchas partes También Han ido Y han hecho las cosas Que no han quedado bien Allá En las horquillas también fueron Fueron a tapar una fuga de agua Y la fuga siguió Lo mismo De igual manera También en el río Chipalo Hicieron también una obra de alcantarillado Para que no pasaran las aguas hervidas al río Tampoco También quedó mal hecho A través de un convenio que hicieron con una entidad Hace más de año y medio Entonces nosotros estamos en esa Es mostrarles a ustedes Como la empresa El IVAL Está jugando con la plata de nosotros De los ibagreños Esto es plata Esto es dinero Esto es recurso Que deja de ir a otro sitio Porque Pues aquí se malgasta Seguimos A través de estas imágenes Que le Estamos mostrando Y que le seguimos mostrando Haciéndole llamado El alcalde Para que La gente de la manzana Se está muy Preocupada Ya la gente ya Al ver que Pues que eso no tiene Respuesta La gente ya deja de creer Las entidades Del estado No es que a la gente No le duela esto No A la gente le duele esto Sino que ya Ya es decir Bueno y Para que nos seguimos quejando Si no hacen nada O sea Ya eso es un Es un malestar De la gente Ya dice No para que hacemos eso No sigamos haciendo esta denuncia Porque no hay No hay eco en las autoridades Entonces yo si le pido el favor A toda la comunidad de Ibagué Que cambiemos esa mentalidad Y tenemos que seguir Hasta cuando Ellos cumplan con su derecho Es que Es que ellos administran La plata que nosotros Le pagamos De los impuestos De nosotros Ellos son administradores De una plata que nosotros Pagamos Esto no es regalado Nunca Ellos no regalan Esto no es plata Ni del bolsillo Del alcalde No es plata del bolsillo De Girón Del gerente Rivalde De ninguno de ellos Esto es plata del pueblo Sino que a la gente Le falta mucha Mucho criterio Le falta mucha personalidad Le falta mucho carácter Para que cada uno Comience a exigir A exigir De una vez por todas De sus derechos Y a exigir Que los empleados públicos Cumplan sus obligaciones Y esto es una obligación De los de Rivalde Hacerlo bien Esta obligación De ellos Porque es plata nuestra Con estas imágenes Nos despedimos De todos los Ibaguereños Aspirando Que después De hacer esta Esto Esta Esta parte Esto no es denuncia Esto es Esto es No es denuncia Ni crítica Esto es Mostrar Un trabajo Mediocre De las entidades públicas De la gente Que está al frente Un trabajo irresponsable Esto es esto Estaba mostrándole Y demostrándole a la gente A los amigos Del alcalde Jaramillo Que no es todas Las perlas que habla Esa es nuestra labor aquí Porque no estamos Enmermelados Porque mostramos Lo que es Porque así Tienen que ser Los medios de comunicación Así Mostrar lo que es La realidad Sin ir allá Ni sacar No es lo que es Y aquí lo que es Es que el Ibaguero Aquí No está cumpliendo Con sus deberes Y que los Ibaguereños La comunidad Debe comenzar A tener Ese carácter De decirle Alcalde No juegue más Con nuestros dineros No juegue más Con nuestra plata Y aquí también Le estaba mostrando Cómo la vía Fue pavimentada Hace poco Esta vía Fue Estuvo mala Más de dos años Tres años Se pavimentó bien Y volvió Y la dañó Y ahora Cuánto tiempo Se va a mover Para que el Ibaguero Vuelva a dejar Como las vías Tienen que dejarla Porque esto es plata Esto aquí se pavimentó Hace poco Y fue una lucha De tres, cuatro años Y vuelve otra vez A dañar la vía Plata de quién Pues de los impuestos De nosotros Siempre recuerde La gente Que esta plata Sale del bolsillo De nuestras costillas De nuestro sudor Gracias alcalde No, gracias al billete De nosotros Que pagamos Si usted no paga El carterillado Si usted no paga agua Se la cortan Se la quitan Sencillamente es eso Entonces yo quiero Ya Rotundamente Decirle al alcalde Que no juegue más Con nuestro dinero De los impuestos Que hay que tener Responsabilidad civil Responsabilidad social Con nuestros dineros Y a la población Que cojamos juicio Carajo Oiga Población Cojamos juicio Carajo Y comencemos A decirle a la gente Respeta nuestra plata A la gente Tiene que comenzar A tener civismo Tiene que comenzar A tener amor Por lo propio Valores Valores éticos Morales Es decir No más con nuestra plata Porque esta aquí Es la plata De nosotros Seguimos En ocho días Volvemos Así está otra vez Lo mismo Y volvemos A mostrarla Y vamos a hacer El seguimiento Gústele a quien le guste No le gusta A quien no le guste Pero aquí le vamos a hacer El seguimiento A ver hasta cuando El IVAL Va a dejar esta obra aquí Mal hecha Así como lo hizo Seguimos Desde los barrios Diva Mostrándole a ustedes Las calaveradas Que hacen Los gobernantes De turno Las calaveradas Las embarradas Las irresponsabilidades Muchas gracias Los gobernantes 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 Las ex decisiones Vamos a ver En el amor Las amo Los gobernantes Gracias por ver el video.